Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy te voy a hablar acerca de otro nuevo lanzamiento. Como ya es de costumbre, ya llevamos una racha a la cual es lanzamiento tras lanzamiento y lo peor de todo es que todavía no terminamos. Estando de viaje, unas vacaciones, de estos viajes los cuales tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a descansar un poco. Estaba vagando, estaba dando la vuelta en el viaje y de la nada, pues se me ocurre entrar a una tienda departamental en esas que ni siquiera te enteras que va a haber otro lanzamiento o hay otra fragancia nueva. Y dando la vuelta me llegué a percatar de que hay un perfume de Polo que no conozco, que nunca lo había visto, que de hecho ni siquiera sabía que lo iban a sacar. Y hablamos sobre el mejor perfume de Polo que vas a poder llegar a comprar siendo una persona joven. Y hablamos sobre Polo, la versión 67. Como te mencioné, dando la vuelta, vagando, estando sin hacer nada, simplemente descansando, entras a la tienda departamental, te vas a leer los perfumes, a ver si sale algo nuevo, ¿no? Y en esta ocasión salieron dos perfumes, uno de estos fue Prada Lunarosa Ocean, la versión Le Parfum, que es una muy buena fragancia. Y tenemos este, que es Polo 67. Este es Polo Blue, una de las mejores fragancias versátiles que vas a poder llegar a adquirir de Polo. Y hasta en algún punto llegó a ser la mejor fragancia de Polo, Polo Blue. Tenía una versatilidad increíble, es una fragancia fresca, que tenía madera, solía masculino, llamaba la atención, pero era una fragancia que al fin y al cabo le faltaba algo. Y a pesar de que en la actualidad sigue siendo uno de estos perfumes que sin duda llego a recomendar, porque me gusta el olor, le faltaba algo, y eso es el rendimiento. Pues Polo se dio cuenta de eso mismo, o sea, le faltaba el rendimiento y nos sacaron la versión Eau de Parfum. Y la versión Eau de Parfum es una fragancia perfecta. ¿Por qué? Porque es un perfume que dura, proyecta, el olor es increíble. Es una combinación entre algo acuático, notas amaderadas, que se vuelven ultra masculinas, que llaman la atención. Y además de esto, lo bueno de esta, es que seguía teniendo la misma versatilidad que tenía la versión normal. Que es un perfume que si para la playa, que si para el trabajo, la escuela, el gimnasio, una cita, o incluso tu boda, la puedes llegar a utilizar sin ningún problema. Pero Polo Blue, la versión Eau de Parfum, a pesar de que era una fragancia perfecta, o es una fragancia perfecta, es un perfume que no era un perfume que es 100% como para el uso en personas jóvenes. Aunque yo sí lo llevo a recomendar, porque te va a dar esta apariencia como que ya sabes que es lo que quieres, no es un perfume que está 100% dedicado a una persona joven. Y en lo personal pienso que Polo se dio cuenta de esto, de, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fragancia que sea versátil, que sea para el uso diario, que huela ultra masculina y sea juvenil para las personas jóvenes. Porque tenemos Polo Club, pero Polo Club es una fragancia para ir a las fiestas, ir a antros. En cambio, esta, que es la versión 67, es la fragancia para todo el día. Pero lo que nos truje es Chencha, y esta es la presentación. Te puedes dar cuenta que la fragancia ahora intenta ser un poco más juvenil, intenta llamar un poquito más la atención, específicamente más como el público de las personas jóvenes, la cual nos dice que es Polo, la versión 67, agua de tocador, 100 mililitros. En la parte superior llegas a encontrar el mismo logo que llega a tener la versión de Club, que es un logo que es más juvenil, que llama más la atención. En la parte de abajo llegamos a encontrar el batch code, y en la parte de atrás los ingredientes junto con tu código de barras, pero lo que llega a importar no es esto. Tampoco llega a ser la botella, pero aquí la tenemos. Tenemos una presentación que es bastante clásica, que te puede recordar al Apollo Red o incluso al Apollo Green, pero lo que llega a cambiar es que ahora es de una tonalidad azul muy, muy oscura, y tenemos la palabra de Polo 67 en color blanco, al igual que este pequeño collarín. La tapa, la clásica tapa de Polo, y tenemos el atomizador y la nueva novedad, que ahora me parece perfecto que la estén implementando, es el hecho de que ya la puedes rellenar, o sea, ya no ocupas tener que comprar otra botella, la cual te va a salir más cara porque te estás comprando la botella en sí. Pero ahora sí, lo que nos truje Chencha, te voy a ser sincero, estoy utilizando este perfume en conjunto con la versión Le Parfum, y te voy a decir algo, es una delicia de fragancia. El perfume, desde la primera atomización, te vas a dar cuenta de varias cosas. La primera es que llega a ser una fragancia afrutada, o sea, las notas afrutadas son las cosas principales que más van a llegar a sobresalir. Tenemos bergamota, limón, piña, y lo que más llega a sobresalir, o lo que más llega a llamar la atención, es el hecho de tener enebro, ¿ok? El enebro es una de las notas que más me encanta, ¿por qué? Porque es una nota que se huele afrutada, se huele dulce, y al fin y al cabo se llega a oler un poquito como herbal, un poquito verde. Pero a la misma vez de que es una nota que se huele herbal, se huele dulce afrutado. Y esto me fascina, porque no se huele como tu clásico tipo de notas dulces, no, se huele un poquito más herbales, como te mencioné, y al igual tenemos piña. Esto de piña muchos pueden llegar a pensar, se parece a Ventus, se parece a Mont Blanc Explorer, la verdad es que no, ya que es una piña que la hueles y no se llega a parecer en lo absoluto a nada de eso. Se huele como si fuera más que nada jugo de piña, suena un poquito raro, como que te va a sacar de onda, pero huele a eso, huele como si fuera un jugo de piña. ¿Por qué? Porque no se huele natural al 100%, porque es imposible tener el aceite de piña con mucha azúcar. Entonces, te va a dar esta apariencia como que es un jugo de piña, y tenemos notas cítricas, que es limón y es bergamota, que honestamente no son muy predominantes, sino que lo único que llegan a hacer es darle la parte ácida, entre comillas, en el momento de la salida. Seguimos con salvia. La salvia actualmente sigue siendo una de las notas más utilizadas en el mundo de la perfumería, pero específicamente como para ese tipo de fragancias para personas jóvenes, ¿ok? No lo demostraron en la versión club, no lo demuestran en la nueva de Ypsa No Run Myself, y obviamente aquí también lo tenemos. Aparentemente va a ser una nueva tendencia del hecho de tener salvia. En esta ocasión se huele bien, se huele limpio y un toquecito floral, pero no es lo importante, ya que tenemos vetiver y patchouli. El vetiver que nos presentan aquí te va a recordar 100% a notas amaderadas. Me gustaría decirte que se parece a un vetiver que es como, no sé, o sea, la Lick en Crenoir, pero la verdad es que no, porque es un vetiver que lo hueles y se parece tal cual como si fuera cedro. Se huele limpio, amaderado, llama la atención y hasta cierto punto masculino. Pero la nota que sin duda sí es masculina, tenemos patchouli, ¿ok? El patchouli es una de mis notas favoritas de todos los tiempos. Muchos dicen que huele a viejito, huele a barbería. Honestamente, a mí me encanta, se huele muy masculino. Primero que nada, no se huele como el típico patchouli de viejito, no se huele a fuller, esa es la palabra clave. No es una fragancia que se huele a fuller, es una fragancia que se parece como si fuera el mismo tipo de patchouli que llegas a encontrar en Dilan Blue, que es un patchouli que se huele un poco sintético, honestamente, pero es lo que lo hace bonito, que se huele limpio, llama la atención, o más que nada como si fuera un patchouli de gel de ducha, como si te vas a meter a bañar 100% esta vibra. La vibra, honestamente, déjame decirte algo, es una vibra juvenil, es una vibra brillosa, es un perfume que brilla, o sea, tú lo hueles, es un perfume que brilla, y a la misma vez es un perfume extremadamente limpio y versátil. Te iba a decir que es una fragancia azul, porque sí lo es, pero es extremadamente versátil. Esa es la vibra, y agregándole un toquecito dulce por las notas afrutadas. Es una vibra a la cual tú la hueles, es algo que ya has olido anteriormente, es un perfume que no huele único, sin embargo, sí se huele de una muy, muy buena y mejor calidad todavía, ya que eso me gustó. Porque sí, te puedo decir se parece a este, se parece a aquel, se parece a muchos, pero el mayor cambio es que tiene una calidad increíble. O sea, es una de las mejores calidades que vas a poder llegar a oler. Obviamente te dije que el patchouli se huele sintético, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que tiene unas notas que se huelen de una muy buena calidad, y al igual tenemos esto de patchouli que se huele sintético, que es lo que lo hace juvenil o moderno. Este bebé lo estoy utilizando algún tiempo, honestamente no te voy a decir que lo utilicé por muchísimo tiempo, pero sí lo suficiente como para decirte la verdad. El rendimiento, normalmente las fragancias azules no suelen durar, normalmente cuando tienen muchas notas cítricas, tienen notas afrutadas, no te van a durar. Y si te llegan a durar es porque la fragancia es muy, muy densa, y en esta ocasión es una fragancia que te va a durar mínimo, mínimo las 8 horas. Y te lo voy a afirmar, así de fácil. Es una fragancia que claramente, si me la pongo a las 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche lo voy a seguir oliendo. Escucha bien, si me la pongo a las 10 y hasta las 8, lo voy a seguir oliendo. Porque es un perfume que, no sé, te lo aplicas en el bíceps, luego lo vas oliendo y lo vas oliendo, todas esas 8 horas lo vas a oler. Pero es una fragancia que si te hablo sobre la proyección, es una concentración ETT, es un perfume que está hecho para proyectar. Y es correcto, es un perfume que sí te va a proyectar durante 4, 5 horas, donde va a tener una proyección increíble. Y te voy a decir algo, durante 1 a 2 horas es un beast mode. Y te vas a estar preguntando, oye, ¿y para qué lo puedo llegar a utilizar? Mira, te voy a ser sincero, lo puedes utilizar para todo. Es un perfume extremadamente versátil. Me gustaría decirte, no, que nomás lo puedes utilizar aquí o aquí o allá, como es normalmente de costumbre, pero la verdad es que no. O sea, es una fragancia que, claramente, yo la utilizo para ir al gimnasio. O sea, no te voy a mentir, es una fragancia que la llegué a utilizar infinidad de veces para ir al gimnasio. Y además de esto, es una fragancia que, ¿sabes qué? Simplemente voy a ir a dar la vuelta por la ciudad, va a funcionar. Voy a ir a un restaurante, te va a funcionar. Y no es simplemente eso. Es una fragancia que para el trabajo, para la escuela, para una cita, para ir a un antro o una discoteca, lugar donde quieres llamar la atención, lo puedes lograr. Tienes que tener en cuenta algo y es que, claramente, para llamar la atención, te tienes que aplicar de más. Sin duda, el perfume es una delicia de fragancia, ¿ok? Es una de las cosas más versátiles. Es una fragancia que es para todo, para el frío, para el calor, para la noche, para el día, para la escuela, para una boda, para una cita o para el gimnasio, sin ningún problema. Y además de todo esto, se me hace que Polo está aumentando su calidad muy bien. Y, de hecho, en este lanzamiento te puedes dar cuenta, ya no es la misma calidad que era antes, ya es mejor. Y muchos te van a decir que la fragancia se parece a este, que es Myself de Yves Saint Laurent. Muchos no les llegó a gustar este lanzamiento porque no duraba. En lo personal, a mí sí me llegó a durar bastante y proyectar bastante. De hecho, se me hizo que iba a ser el siguiente Dear Savage, las cosas como son. Yves Saint Laurent ahorita, últimamente, tiene muchísima más fama, además de que, pues, lo mencionan en muchísimas canciones. Pues esta es una fragancia muy sencilla, literalmente, notas afrutadas, piña, salvia y vetiver, que es prácticamente lo que hace este perfume. Eso es. Y aquí tenemos Polo 67, que te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, las dos sí son muy similares. El mayor cambio es que si tú atomizas estas dos, en el momento de la salida sí pueden llegar a ser muy iguales, las cosas como son. El mayor cambio en el momento de la salida es que esta va a ser más cítrica, tiene esto de bergamota más salido. Y en el momento del secado, eso tiene esto como de salvia más fuerte. O sea, las notas florales en la versión de Myself llaman más la atención, son más potentes, es lo que más quieren que notes. Y en cambio, en la versión de Polo, no. Lo que más quieren que notes en la versión de Polo es el hecho de que es un perfume dulce, que son las vallas de enebro. Porque las vallas de enebro es prácticamente lo que hace este, lo que es, y te voy a ser sincero, es lo mejor. Hicieron una muy buena fragancia, sin duda te la llego a recomendar, hay muchísimos perfumes que no te llego a recomendar, pero sin duda el Polo 67 se me hace que también es una muy buena fragancia para tu colección. Sin duda lo debes de probar y lo puedes hacer en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar toda una infinidad de perfumes al alcance de un solo clic. Agregas al carrito, picas pagar y casi casi al día siguiente en la puerta de tu casa. No lo olvides, Decanto Perfumes, el link en la descripción, puedes probar todo esto y mucho más. En conclusión, se me hace que es una increíble fragancia. El mayor problema es que siempre es un problema, hablamos sobre lo que llega a costar. Se me hace que es un perfume que va a bajar de precio, 100%, yo lo veo, es Polo, los perfumes de Polo siempre bajan de precio y va a pasar eventualmente. Y ahí es cuando te diría, ¿sabes qué? Adquiérelo sin ningún problema. Así de sencillo, o sea, es una fragancia que vaya que te la llego a recomendar, es un perfume muy y muy bueno, o sea, en sí la proyección, la duración, el olor y la generación de cumplidos son increíbles. Si la quieres comprar al precio que va a salir de lanzamiento, se me hace que puede llegar a ser, te tiene que gustar mucho, tienes que probarla, pero si no te urge tener una fragancia como para el uso diario, se me hace que te puedes esperar. Así que pues, eso es cierto, espero que te haya gustado, yo soy José Pablo, recuerda me like, ya tú sabes que irme a WITOCM, Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos hablemos.